Los responsables del estadio Azteca hicieron una petición a los aficionados para no hacer expresiones ofensivas contra los jugadores. El temor que ha acompañado el fútbol mexicano los últimos años apareció en la NFL. Tanto en español como en inglés se escucharon las peticiones por los altavoces del inmueble capitalino. El fútbol mexicano ya ha sido sancionado en varias ocasiones y hasta amenazado de ser sacado de competencias debido a que los aficionados le gritan a coro puto a los arqueros cuando hacen algún despeje. Con el espectáculo de la NFL los atemorizados organizadores mexicanos quisieron evitar alguna expresión en ese sentido que ponga en predicamento el espectáculo que volvió para esta campaña ya que el partido del año pasado fue cancelado por las malas condiciones del campo. El técnico argentino Gerardo Martino pedirá la reducción de extranjeros en el fútbol mexicano en la próxima asamblea de dueños para que la gente joven como la que logró el subcampeonato de la Copa del Mundo Sub-17 Brasil 2019 logre consolidarse, aunque dudó pueda tener éxito. A pesar que habló con gente de fútbol, así como entrenadores que trabajan con otros que no. Además de ex futbolistas, Tata aseguró que todos están de acuerdo que la cantidad de extranjeros es excesiva. Aceptó que está la parte de los dueños sobre el negocio. Hay que cuidarlo y a la parte deportiva también, pero hay que ir por un camino intermedio y lógico para que las dos partes. La sugerencia lo hará, pero de que lo acaten será difícil. Después de caer frente a Saúl Canelo Álvarez en la pelea del pasado 2 de noviembre, Sergey Kovalev hizo unas contundentes declaraciones al asegurar que aceptó la pelea ante el mexicano por cuestiones económicas. A través de un video, el peleador ruso confesó que no tenía ninguna posibilidad de imponerse ante Álvarez por agotamiento, por lo que el combate fue meramente por dinero. En las condiciones en que aceptó la pelea en la categoría de peso y tiempo de preparación, esta victoria no era posible. El deporte profesional es un trabajo. No está en este deporte por medallas o premios. Está en este deporte para ganar dinero. Hubiese sido una tontería rechazar una oferta económicamente tan ventajosa, por ello acepta.